¡Vamos a zapatear! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sumile servidor Kike Hab! Y esta va para que la dediquen A su ex Si la ven un día Dígale que aún la quiero Que no la he olvidado Ay, por ella muero Si la ven un día Dígale que aún la quiero Que no la he olvidado Ay, por ella muero Dime si tú volverás Amorcito, ¿dónde estás? Dime si tú volverás Como tú no hay otra igual Dígale que yo la quiero ver Que me muero por sentir su piel Que sin ella ya no sé qué hacer Porque sin su amor yo moriré Dígale que yo la quiero ver Que me muero por sentir su piel Desde que ella ya no sé qué hacer Porque sin su amor yo moriré Desde que te fuiste Mi vida ya no tiene sentido Si la ven un día Si la ven un día Dígale que aún la quiero Que no la he olvidado Ay, por ella muero Dime si tú volverás Dime si tú volverás Amorcito, ¿dónde estás? Dime si tú volverás Como tú no hay otra igual Como tú no hay otra igual Si, 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 si Dando la vueltita, dando la vueltita Ya nada ¿Tocaste la brujería?